... Vamos a buscar una cervecita Vamos a buscar una cervecita Vamos ... Vamos ¿Usted no puede? ¿No puede? ¿Como traen los cuatro barras? ¿Como pasó cada uno? No, no. Vamos al cervecita. O traemos todo el cervecita. No, que eso no es todo. ¿Como traemos? ¿Como traemos? ¿Como traemos desde aquí? ¿Como traemos? ¿Como traemos? ¿Como traemos? ¿Como traemos?